A otros pueblos también, en la tierra se necesitan los niños, ustedes son el medio para conseguir esos apoyos. Me da sentimiento para revelar realidad. A veces los niños no tienen donde trabajar. Cachimbo es una pequeña isla que pertenece al municipio de San Francisco, Iscuatán, y se ubica entre la frontera de Chiapas y Oaxaca. Dicha población cuenta con menos de 160 habitantes, de los cuales la mayoría se dedica a la pesca. Es en este lugar donde labora Baltazar Ramos Vázquez, quien brinda sus servicios como profesor y director de la escuela primaria Juan Jacobo Rousseau. El hombre narró que desde muy joven decidió dedicarse a impartir clases. Es por ello que ingresó a la escuela normal de San Cristóbal de las Casas Chiapas, de donde es originario. Sin embargo, ante la falta de oportunidades laborales en esta entidad, se vio la necesidad de emigrar al estado vecino, Oaxaca. Nos avisaron que en Oaxaca estaban coberturando maestros porque habían quedado las zonas sin maestros. Entonces nos fuimos muchos maestros para allá y ya nos dieron la base en Oaxaca. Por esa razón nosotros pues prácticamente hemos estado con Oaxaca y seguiremos con Oaxaca. Tras largo tiempo de buscar una oportunidad para desempeñar sus servicios con normalidad, en el año 2012 la Secretaría de Educación Pública le brindó la oportunidad de ejercer su oficio en la localidad de Cachimbo. Sin embargo, nunca imaginó las condiciones en las que se encontraría la escuela, comenzando por el traslado a la misma, el cual se tiene que hacer por lancha. La escuela primaria Juan Jacobo Rousseau cuenta con dos aulas, instalaciones que requirieron de mucho esfuerzo para ser edificadas. Siempre ha habido carencia, sí. Nosotros pues desde cuando yo llegué, este local que ocupamos ahora acá, no sirve de vivienda, sí, porque la que teníamos pues se derrumbó con el huracán, Bárbara. Y ya el otro contiguo lo tiene ocupado la telesecundaria. Este era la escuela, los salones, se puede decir. De Oaxaca se interesó mucho en que se construyeran esas dos aulas escolares. Ahí están las aulas. Costó demasiado porque todo el material se tiene que trasladar por lancha, sí. Todo el material, no hay otro medio. La institución cuenta con algunas mesas y sillas, en donde se imparten clases a 17 alumnos de entre 4 y 13 años de edad. Respecto al material bibliográfico, los libros de texto gratuito, que las y los niños utilizan en su vida diaria, ya no tienen vigencia. Pues los niños estudian, como le hacía mención, con los pocos materiales que hay, pues los principales son los libros de texto, sí. Los libros de texto que por lo regular nunca llegan completos, sí. Una parte sí, otra parte no. Ahí anda uno buscando con otros compañeros y les sobró algunos libros para completar los paquetes. El profesor explicó que años atrás, la federación enviaba una cantidad de 2.000 pesos para proveer al alumnado de material didáctico. Sin embargo, con el paso del tiempo, los precios de los útiles aumentaron y las provisiones han ido disminuyendo. Las posibilidades para salir adelante después de haber cursado la primaria son difíciles. La zona no cuenta con muchas escuelas, mientras que las carencias económicas son uno de los factores que no permiten a los niños obtener un futuro académico provechoso. Algunos desisten y buscan ayudar a sus familiares dedicándose por completo a la pesca. Porque anteriormente esta escuela, según tengo entendido, que ya casi lleva como, se puede decir, 100 años, sí. Porque han habido personas que se han hecho profesionistas, de muchos años más atrás, sí. ¿Y regresan? No, ya no regresan, ya ellos están recibiendo en Tuzla, en Oaxaca, ya no regresan, porque ya se hicieron profesionistas. El profesor solo cuenta con una máquina de escribir para elaborar documentos administrativos. Una vez terminado, se da la tarea de rentar una computadora y canalizarlos a la instancia correspondiente. Aunque la primaria cuenta con un sistema de cómputo, la corriente eléctrica que se produce a través de celdas solares no es suficiente para utilizar dicha herramienta. Nos apoyen con los medios para que los niños puedan utilizar la tecnología, porque ahorita ya en el mundo, pues ya estamos en la tecnología. Y si no empiezan por acá, cuando lleguen allá se les va a ser más difícil también, sí. Entonces que nos apoyaran con alguna planta eléctrica o equipos solares. Hay equipos solares que hacen funcionar esos equipos de cómputo. Que nos den apoyo, así como las oportunidades para comprar nuestros zapatos, nuestras mochilas y todo eso para llegar a la escuela, pues porque sin mochila no puedes llevar tus útiles y todo eso. Y porque los niños necesitan también, pues porque somos pobres y tenemos que ganar mochilas, uniformes, zapatos y todo eso. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.